Ok, con cariño, para Luchito Claros, ajá Rubén Conchachi, vamos Martín A la importación, Disco Diego, Mendoza, ajá Miro tus ojos tan cansados de llorar Y he cansado siempre, siempre, a escuchar Que empecemos otra vez, que olvides mi fidelidad Pero te juro que esta vez no querés Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, no te quiero ver Mira tus ojos tan cansados de llorar Y he cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no querés Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 márch Miro tus ojos tan cansados de llorar Y es cansado siempre, siempre de escuchar Que pensemos otra vez que olvide su infidelidad Pero te juro que esta vez no querés Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te despistas que ganó, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 no te quiero ver Con cariño